bueno amigos ahora les voy a explicar la canción Ilusion Marchita de las estrellitas lo voy a explicar en la mayor un mi mayor para el re qui el original esta medio tonito mas arriba lo voy a explicar aca entonces esta haria la intrusión bueno entonces empieza en la posicion de en un mi pero en la posicion de re en el cuarto traste es en la posicion de re mayor y colocan el do meñique en el sexto traste cuarta cuerda y bajan de la cuarta a la primera un golpe primera quinto segunda séptimo dos golpes primera séptimo segunda novena entonces hasta ahí seria perdón aquí creo que es un golpe aca luego otro y re barán y dando otro bajo repito repito si luego primera novena segunda décimo luego primera once segunda doce se devuelven se devuelven en la misma escala dos golpes aca dos aca y uno aca si entonces la escala sería abierta cerrado abierta abierta cerrado cerrado abierta pisa la tercera en el cuarto traste y bajan y luego dan un golpe mas y luego dan un golpe mas en segunda y primera cerrado si repito repito dos golpes aca abierta bajan uno uno se devuelven dos aquí solo corren medio tono un traste no mas y vuelven si repito y vuelven y empiezan hasta ahi repito luego dan otro golpe mas aca vuelven donde empezaron repito otro aca voy a hacer la parte lenta segunda primera primera séptimo traste quinto repito segunda séptimo y segunda quinto segunda cuarto y segunda quinto repito luego luego en la tercera cuerda cuarto traste tercero segundo primero lo pueden hacer asi asi en escala tocando la tercera en el cuarto y la cuarta en el sexto voy a repetir a toda lenta voy a repetir a toda lenta la y la y la c la la y la Me puede meter ese adornito No entienden muy bien Pero más o menos Es de aquí No entienden muy bien ¿Eso sería el final?